Así que todo el fenómeno y su manera de enfocarlo es que desde la casa embrujada hasta el encuentro con un UFO está todo englobado dentro del mismo fenómeno. Dice que uno de los peligros en el fondo que hay hoy en día con el fenómeno es que parte de entenderlo y poder relacionarse con él es escuchar el propio discernimiento, que uno tiene una voz guía que es muy importante y que al día de hoy con tanta tecnología nos estamos desconectando, lo que nos lleva a un gran problema. Dice que para entender el fenómeno lo más importante que tenemos que hacer es entendernos a nosotros mismos, que el mejor equipo que podemos llevar es nosotros cuando vamos a hacer una experiencia de campo. Dale, Diego. Exactamente. Yo pienso en eso porque por ahí va precisamente la siguiente pregunta. Sobre que para conocer realmente la profundidad del fenómeno paranormal hay dos factores a tener en cuenta. El primero, conocer sobre todo sus orígenes, sus orígenes ancestrales. Y segundo, más que empezar a mirar en el exterior hay que empezar a mirar en nosotros mismos. No sé qué pensará Barry de esto pero pienso que va a estar muy de acuerdo conmigo. Barry, he's saying that this, what you were saying, sort of ties up with his next question because he always thought that the depth of the paranormal has to be understood also including its origins, its ancestral beginnings and our ancestral beginnings. Yes, yes, absolutely. And when we start to understand us, we understand that there's this unusual connection to what we would call a soul. And what our research now is starting to suggest, in fact, it's gone beyond suggestion is that we have this arrogance that the soul is ours. What if it's not? Okay. Dice que cuando estamos realmente entendiendo esta conexión cuando ya estudiamos el fenómeno nos damos cuenta que, claro, es muy importante conocernos a nosotros. Lo que ciertos estudios recientes están mostrando que cuando el ser humano piensa en el alma la ve como algo propio, suyo. Y Barry pregunta, ¿qué pasa si no lo es? When we went to the ancient temples, and there are many here in Ireland dotted across the landscape which were built before the great pyramids of Giza, it was this aspect of the soul that was able to travel through the rock. We were not and are not allowed to travel physically through the rock. It's forbidden. This other aspect to us is allowed to travel. And to understand that other, we have to go back into time to look at how we developed and how it developed alongside us. Wow. Dice que cuando él ha visitado templos muy antiguos, que incluso en Irlanda hay muchos que fueron construidos antes que las pirámides de Giza, ahí te das cuenta que era el alma la que podía pasar a través de estos portales de piedra, no la parte física. Y que hay que entender esta otra parte de nosotros para poder entender el fenómeno también. Mirar en profundidad. The, the inside of the ancient temples were designed like, which is one of these old stone chambers behind me. The inside of these chambers are built like a Celtic cross. The usual cruciform with a cross in this, or with a circle in the center. So, there were particular processes that had to go, that had to happen, one of those was an oracle who sat at the head of the cross. The cruciform, and she was female. Now, you have to also understand that the gatekeepers to this other place, the place that represented by the hand of the purse, was guarded by serpents. The serpents were the keepers of knowledge. Okay, hold on. It's very interesting. Es que los procesos que tenía que pasar, en el fondo, el templo para construirse de una manera ritual, era, para empezar, tenía que haber un oráculo que era representado por una mujer que decidía y designaba hacia dónde miraba la cruz y que, bueno, ahí hace un alcance a los guardianes de este otro lado, que está representado por las carteritas que nos mencionó antes. Estos guardianes solían ser las serpientes. Las serpientes eran las guardianas del conocimiento. The chambers were massive echo chambers, resonance chambers, I suppose. And they were orientated to the sun at particular times of the year. But we also seen how the new religion coming in alienated the female along with the serpent. The serpent who brought the female to the tree of knowledge. So there we see the old connection of the Neolithic, which has now become alienated. But it was copied. The design of the passage chamber was copied. And we see that within the construction of the cathedrals, the ancient cathedrals across Europe. They all became massive resonance chambers orientated to the sun. También podíamos ver en estas chambers, son como cámaras antiguas, distintas características que eran muy importantes. Una, por ejemplo, era que fueran siempre en orientación al sol. Y, curiosamente, hacen alcance a que hoy en día la nueva religión que vino a reemplazar estas cosas negaba, o sea, justamente negó y relegó a otro espacio, a la mujer y a la serpiente. Justamente la serpiente que llevó a la mujer al árbol del conocimiento. Y que, sin embargo, a pesar de estar, por un lado, negando lo más importante de esa tradición, copiaron el diseño que tenían estas cámaras en todas las catedrales que hay alrededor de Europa. Diego, dime. Bueno, esto me recuerda mucho, sobre todo por esa conexión que hay también de Aragón con Irlanda. Y es que aquí los antiguos rituales se hacían en lugares muy, muy estratégicos que emanan poder, que son los denominados lugares de poder, lugares que tienen un poder magnético desmesurado. Podría poner muchos ejemplos. Y, claro, me recuerda mucho todo a esto, ¿no? A toda esta ritualística que viene de años de la Edad Media prácticamente, incluso de mucho antes, donde se juntaban las brujas, los brujos, para hacer estos rituales. Y, curiosamente, en estos lugares se han captado lo que se llama psicofonías. Se han captado voces de mujeres riéndose y voces de hombres también como cantando. Cantando, curioso, curioso. So, Diego's saying this, what you were telling, reminds him of rituals and things that he's seen in Spain, because he sees a very big connection between Spanish ancestral and Irish and he's sort of wondering about the power places or areas where the rituals were meant to happen because of the power of the place and how it came from like ancient middle sorry middle ages where witches and warlocks would gather in these places and nowadays when you go back and you do a study of the vibrations and voices that you can hear you can still hear women laughing and all sorts of chants and voices okay and so now we have established that there are two key areas where the phenomena comes from and what we tend to see with modern technology using satellite technology we see that there are two key areas a place of positive magnetic anomaly and a place of negative magnetic anomaly now this is not I don't mean oh you should be frightened negative no it's just a form of physics it's a positive and negative charge but there's a difference here and dice que estudiando estos lugares como de poder o hay dos cosas claves en el estudio y es uno hay lugares de poder positivo de carga positiva y lugares de carga negativa dice que no hay que tomarlo como lo negativo como un lugar de miedo no en el fondo son cargas físicas positivo negativo within within those areas within the positive magnetic anomalies we will see cryptid sightings bigfoot and various other beings that are mentioned uh ufos poltergeists abductions mutilations um right across the board uh we tend to see this phenomena within the positive magnetic anomaly interesting okay oh you carry on if you want you can say the negative no 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 that's okay because i need to go into the negative then perfect dice que haciendo la distinción de estas áreas positiva y negativa curiosamente en las que son de carga positiva se ven fenómenos como bigfoot ufos mutilaciones de ganado abducciones todas estas cosas están ligadas a estas áreas now within the negative magnetic anomalies that's where we see something else during the data that we were harvesting from from the internet we began to see that these negative magnetic anomalies seven places seven out of ten of the world's top suicide locations appear in negative anomalies that's insane dice que haciendo el estudio de los lugares donde la anomalía magnética es negativa en siete de diez lugares son lugares de suicidios colectivos donde ocurren este tipo de cosas barry would that include that forest in japan that's yes well known also what we saw is that there was a lot of ancient sacrificial worship were used uh utilized within these negative magnetic anomalies okay y dice que otro otro punto que también notaron en estos lugares de energía negativa es que eran lugares donde se hacían sacrificios humanos now if we bring that into the modern age and we consider that our ancestors were maybe killing a sheep or a ghost or maybe even a person but in the modern age there's something different here because now we find weapons research and manufacturing facilities are in seventy five percent of negative magnetic anomalies y si que así como en la antigüedad lo que se encontraba no sé por ejemplo sacrificios de cordero de oveja incluso está sacrificio humano que en el día de hoy en un 75 por ciento de los lugares de energía negativa hay instalaciones de análisis de armas de fabricación de armas now we have a situation where blood sacrifice or blood worship has gone to a new level by using weapons manufactured and designed in these areas forces with help and with that help came the promise of power ego wealth to certain individuals but the blood that was being released from those the cost of dealing with this phenomena is huge and negative magnetic anomalies si que en los sacrificios de sangre han tomado una altura un nivel realmente increíble en esta época porque se han usado estos espacios cargados negativamente para fabricar estas armas a través de ayuda no sé por ejemplo estas ayudas vendrían con la promesa de poder y un costo altísimo el diablo entonces de la no